Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este McLaren F1 año 1995 que fue subastado y posee apenas 387 kilómetros y bueno, muy pocas veces se presentan unidades como esta dentro de una subasta y bueno, y en cuanto al valor, en cuanto al precio es mejor hablar de otra cosa y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos muchos coleccionistas de coches ya habrán reservado sus billetes para acudir a una subasta que va a tener lugar para el siguiente mes de agosto entre los días 13 y 14 de ese mismo mes en Pebble Beach, California allí no solamente va a haber una gran cantidad de espectaculares vehículos dispuestos a cambiar de dueño sino que también el que probablemente sea el McLaren F1 mejor conservado y con el kilometraje más bajo que se haya visto jamás bueno, una oportunidad única para hacerse con los servicios de esta inmaculada unidad del año 1995 bueno, como sabemos la empresa Gooding & Company, cuyo enlace está aquí, tendrá el privilegio de subastar este McLaren F1 cuyo número de chasis es 029, que está en las imágenes junto a este artículo noticioso un extraordinario ejemplar que se conserva en perfecto estado luego de llevar en pie casi tres décadas y es que sus dos dueños lo trataron con sumo cuidado en todos estos recientes años, aparte de que apenas lo han podido conducir originalmente este superdeportivo inglés aterrizó en Japón donde formó parte de la colección privada de su propietario original para más tarde llegar a Estados Unidos bueno, se habla de un ejemplar totalmente exclusivo porque las 106 unidades del McLaren F1 que fueron fabricadas entre los años 1992 y 1998 este es el único que posee una decoración como la que se aprecia en estas fotografías, es decir, un color marrón exterior Creighton Brown nombrado de esa manera en honor al directivo que fue al directivo que fue clave en el nacimiento de McLaren Cars que se combina con un interior que está liderado por el cuero Light Tan y Dark Brown aparte de eso, este automóvil aún posee su neumático Scooter Eagle F1 original lo cual apenas cubrieron una distancia de 387 kilómetros y ese kilometraje también se aplica en su bloque de origen BMW que es un motor de aspiración natural tipo V12 que tiene como... que tiene 6 litros que tiene como potencia 627 caballos y tiene como par máximo 650 nm su mejor aliado es una caja de transmisión de 6 marchas de tipo manual que envía toda su energía hacia el tren posterior de manera que este F1 podía alcanzar una velocidad máxima de nada menos que 386 kilómetros por hora convirtiéndose en la máquina de producción con bloque atmosférico más rápida del planeta bueno, los encargados de detener a este vehículo son unos frenos marca Brembo mientras que el chasis recurre a una estructura hecha con monocasco con fibra de carbono para así detener la báscula en apenas 1138 kilos en la construcción de este coche los ingenieros utilizaron materiales exóticos como la mencionada fibra de carbono quebrar, tintaneo, incluso oro todo eso da como resultado un coche excepcional que ahora busca un nuevo propietario pero claro, esta tarea igual no es bastante fácil porque el precio de venta estimado ronda los 12 millones de euros algo así como 18 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao